Se disculpa mi tamante mi querida 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 Se disculpa mi querida Se disculpa mi tamante mi querida Música Música A mi morante, unidao pa, o a que voy tiempo, unidao mi tiempo, ocho peja y tema, ama o toca Música Música O cuente a esa, o treite yo y marejo con la de primo, que va pa' y vecino, tena y pariente van a catuete Esa la hay pa' y tende, y gente acá, otro peo pa' y cumo A ti andú, hondo, hube y este, van y zapri a iten Música 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 La Emi se fue a flupe, a marco el tengo y su pez, a usted amó mi condena, le iba y decidida, le entrega a don el cariño, porque es el traño y te. La Emi se fue a flupe, a marco el tengo y su pez, le entrega a don el cariño, porque es el traño y su pez. Serapuera, sabiú, perellapoda, haga francamente ayer resolvé Ya naikatube y maromo amoado, aguanta pata entero en bae Sienda yupu y hueteri en mi vida, ay poam, hua, sui, se mua, se bala Ya poloca y pui nunca en mi vida, upe esperanza perejama Tereicuata, la reyapoda, sellaicuama, serapera Ay poconseco, sename, eida, onceda, intemo, ay e culpa Sienda culpaba y abagete, te jaico culpable, se nace, se Aupene eka, tu se, pui, hui, haico, tar, hui, hui, se nano, gen Tereya agarrama, upe da, upe maña, andaikatube y marreye corregir Sienda yupu y ma ame e ventaja, ayer retira, mantende, je, hui Aba, cuida, empe, oye, ubo, inpe, oye, uba, era, hoy, me, jai, se, te Con queito, ya se, ube, ya, oñego, aje, ma, ja, humida, lo, vai, ababelo, oite Se, coye, uba, ya, humida, lo, viva, je Poco a poco me enloquece la añoranza, de la distancia ya no tengo más perdón De mi mente se borró la esperanza, porque soy el desgraciado y el destino me arrastró Son tus ojos, son lucero del oriente, son tus labios, la más roja, rosa en flor Tu sonrisa, perla fina, inconsciente, y yo soy cual inocente, castigado de tu amor Soportar hoy ya no puedo Tanto tiempo en la ausencia de tu amor, me atormenta toda hora el desvarío La herida que dejó dentro de mi corazón Son tus ojos, sos lucero del oriente, son tus labios, la más roja, rosa en flor Tu sonrisa, perla fina, inconsciente, y yo soy cual inocente, castigado de tu amor